¿Qué es el Salmista? 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 ¿Y cuántos? ¿Qué es el Salmista? 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 No estamos para ser solos Imagen de Dios que es un ser espiritual Imagen de Dios que es racional Que tiene una voluntad libre Imagen de Dios que es amor Y esto nos lleva a grandísimas posibilidades Pero entonces ¿Por qué el ser humano no es eso? ¿Por qué se siente tan pequeño En un universo tan amplio? ¿Por qué está amenazado Por tantos peligros? ¿Por qué necesita tantos cuidados? ¿Cuánto fácilmente pueden destruirnos? ¿Y aún destruirse a sí mismo? Bien La Biblia responde Porque vino el pecado Y el pecado destruyó a nosotros Dañó en nosotros Esta imagen de Dios que teníamos Pero por eso viene Cristo Y asume nuestra propia naturaleza humana Se hace ser humano como nosotros Eleva nuestra dignidad al grado divino Porque su persona es divina Muere por nosotros Para poder redimir todo ese mal Que nosotros traíamos Nos destina a la gloria igual que Él Y eso hace una grandeza Que no podemos nosotros sospechar ¿Cuántas personas pueden vender su cuerpo En la prostitución? ¿Por unos cuantos centavos? Porque no se han valorado Simplemente por todo el valor Que nosotros tenemos Porque ya no solamente valemos Como elementos químicos Como fuerza de animal O como inteligencia Si no estamos valiendo Cristo Está pagado Con su vida por nosotros Y tenemos un valor Que es ahí donde está precisamente Nuestra dignidad Que nos lleva a valorarnos A nosotros mismos Para no degradarnos Y a valorar a los demás Para que aunque estén pasando Por situaciones Que los empobrecen De inacción De alguna deficiencia físico-mental De algún vicio De alguna actitud moral Que lo hace despreciable Pero tiene el mismo valor Como un billete Que aunque esté arrugado Que aunque esté enlodado Que aunque esté manchado Sigue teniendo el mismo valor Nosotros seguimos teniendo el mismo valor De imagen y semejanza de Dios Esta es la grandeza del hombre Que es el hombre Imagen de Dios Redimido por Cristo Destinado para la gloria Y que entonces ¿Cuánto valemos? Bien mis amigos Gracias por escucharme Hasta la próxima